Somos conscientes de que no hemos estado a nuestro nivel, a nuestro nivel real, al nivel que podemos dar y nos ha costado mucho, nos ha costado mucho desde el inicio. Nos ha costado mucho defender ese talento del Real Madrid y luego nos ha costado mucho enlazar jugadas, nos ha costado mucho con balón, habíamos puesto más centocampistas para intentar tener el balón, pero nos ha costado enlazar jugadas, tener continuidad de juego, llegar al área contraria y al final la consecuencia es el resultado. Yo creo que desde luego no hemos tenido un mal día, nos ha faltado estar más activos. Cuando uno juega contra un equipo tan bueno como el Real Madrid, con los jugadores que tiene tienes que estar con mucha más actividad. La verdad es que no hemos estado bien en ninguna fase ni sin balón ni con balón y al final, vuelvo a repetir, la consecuencia al final es el resultado, pero sí que los jugadores hasta el final se han esforzado. A partir del 3-0 incluso, cuando ya era muy difícil poder dar la vuelta, los jugadores han seguido luchando, peleando y esforzado hasta el final. Y bueno, es una causa más. Está claro que es un momento que no es fácil porque uno cuando sufre una derrota siempre se te queda mal cuerpo, pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que volver a prepararnos o que seguir preparándonos para lo que viene, que como bien dices es mucho y bueno, y ahora a descansar del partido de hoy, a prepararnos bien para el siguiente partido de liga, el más importante que es en Mallorca y a seguir hacia adelante. No queda otra que pasar página en cuanto a lo que ha sucedido hoy. ¡Gracias!